¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. El Evangelio de hoy es aquel en el que Jesús nos habla de cómo será el día del juicio cuando separará a las ovejas de los cabritos y cada cual recibirá en pago a sus obras. Cuando pensamos, hermanos, en el regreso de Cristo y en su juicio final que manifestará hasta sus últimas consecuencias el bien que cada uno haya realizado u omitido durante su vida terrena, nos encontramos ante un misterio que nos sobrepasa y nos puede incluso dar un poco de temor y de ansiedad. Pero para quienes hayan seguido las enseñanzas del Maestro, constituye un gran motivo de consuelo y confianza. Ante todo, el juicio final será, para quienes hayamos deseado estar con el Señor, el momento culminante de ese encuentro definitivo y eterno con el ser amado y anhelado. Será el momento del abrazo de Jesús, que es plenitud de vida y plenitud de amor. Si pensamos en el juicio en esta perspectiva, todo miedo y vacilación disminuye y deja espacio a la espera y a una profunda alegría. Será precisamente el momento en el que finalmente seremos juzgados, dispuestos para ser revestidos de la gloria de Cristo, como con un vestido nupcial y ser conducidos al banquete, imagen de la plena y definitiva comunión con Dios. Como decía bellamente Santa Teresita, voy a ser juzgada por aquel que he amado ardientemente. Y para poder en ese día tener la confianza y el consuelo de la salvación, el Señor nos dice hoy cuál es el camino para alcanzar esa recompensa, obrar misericordia con nuestros hermanos. Si lo hacemos así, podremos escuchar de labios del Divino Juez estas palabras, Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Venid vosotros que habéis amado a los pobres, que habéis permanecido fieles a mi amor. Muchas veces nosotros hacemos pequeños actos de caridad y creemos que son insignificantes, que no valen nada. Pero ante Dios, nada es insignificante. Él mismo nos dice que nos sorprenderemos cuando Él nos diga esas palabras, Tuve hambre, tuve sed, estuve solo y me asististe. Y entonces le diremos, ¿Pero cuándo, Señor? Y Él nos contestará, cuando lo hiciste aquella vez con esa viejecita, con ese niño, con ese enfermo, con ese hermano, no se lo estabas haciendo a ellos, sino a mí. Qué importante es, hermanos, sembrar toda nuestra vida de pequeñas obras hechas por amor a Dios. Todo lo que hacemos, si tenemos la intención de hacerlo por Dios, tiene un valor inmenso. Incluso las mismas obras diarias, cocinar, limpiar, hacer un trabajo cualquiera, hasta el comer o el dormir, puede ayudarnos a salvar almas y a glorificar a Dios. Basta con purificar la intención. Y esto se hace muy sencillo. Cada vez que hagamos algo, decir, Señor, esto quiero hacerlo, no por mi gusto o porque me toca, sino por amor a Ti, por la salvación de un alma, por la conversión de un pecador. Y de esta manera, hermanos, convertimos un acto trivial y sin valor en un acto sobrenatural con valor eterno. Como decía bellamente un santo, no está en hacer mucho, sino en amar mucho. Y a veces se hace mucho y se ama poco. Y sería mejor que se hiciese menos y se amase más. Por eso, cada ser humano con quien nos encontremos, cada persona que el Señor pone en nuestro camino, es Jesús disfrazado. Todo lo que hagas a esa persona, se lo haces a Jesús. De ahí también la responsabilidad de tratar a todos con amor, porque si le haces mal, también se lo haces a Cristo. Y muchas veces puede pasar que seamos muy dadivosos con todos, pero hay uno o una con quien faltamos a la caridad, no le perdonamos, le herimos, maltratamos. Pues por ese que tú tratas así, estás ofendiendo al Señor. Por eso esforcémonos en esta cuaresma por quitar de nuestro corazón todos esos resentimientos, envidias, pereza y comodidad que nos impiden hacer el bien a los demás. Y pidámosle al Señor, Oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo, un corazón compasivo y misericordioso como el Tuyo.